Hola, buenos días. Soy Julia de la Plata y les quiero leer para Voces Amigas un libro que se titula Agüita Clara, de Osvaldo Bossi, editorial Got y Magot, poesía. En realidad, les voy a leer un poema de aquí que elegí para ustedes. Osvaldo Bossi nació en Buenos Aires, Argentina, en el año 1960. Es poeta y narrador. Y el poema que elegí se titula No. Y dice así. Le dije no, solo eso. Y el cielo no se desplomó sobre mi cama. Un simple monosílabo, una rampa de luz. Y atravesé la noche en un barquito que parecía no daba para más. Y daba. Créanme, de chico no pude hacerlo. De grande tampoco. Pero hoy, hoy se lo dije como si nada al pasar. Y nadie me clavó una estaca en el corazón. Yo estaba solo. Y conmigo no había nadie a mi alrededor. ¿Será tarde? Nunca es tarde. Pero además muchas veces dijiste no. Acordate. Sí, es cierto. Pero este no, te lo juro. Era distinto. Era indubitable. Indubitable. ¡Qué gracioso! ¿Y te sentís mejor ahora? Desde luego. Decir no. Es muy hermoso. Muy hermoso. Además, no se muere nadie. No es un misil. No es un revólver. Todo lo contrario. No sé cómo explicarlo. Ahora me acuesto tranquilo y me despierto tranquilo. Es como tener un as en la manga. Una moneda de oro. Un talismán. Puedo usarlo en cualquier momento. Anoche, por ejemplo, Luciano me llamó por teléfono y le dije no. Le dije ya es un poco tarde. A lo mejor mañana. Él dijo dale. No hay problema. ¿Vieron? Es cierto que ahora ando por la vida diciéndole no a cualquier cosa. Pero bueno, guardo mi sí en una cajita de cristal y lo uso únicamente en momentos de extrema necesidad. Por lo pronto no me vendan nada, no expliquen nada, no me asusten, no me requieran. Y cuando digo no, es no. No es maravilloso. Y les digo a quién le había dedicado el autor este libro. A mis hermanas Noemí, Marcela y Silvia, por la niñez compartida, por el ahora. A Raulito Lemos, a Beto Fernández y a todos mis amores secretos o no tan secretos. Espero les haya gustado. Los dejo hasta la próxima oportunidad.